El dirigente radical Mario Negri salió a criticar a Mauricio Macri y también a Durán Barba con estas declaraciones que hizo Durán Barba hace algunos días nada más que también generaron análisis, polémicas y distintos puntos de vista respecto de haber mencionado como Cristina, siendo la mujer más influente en la historia de la Argentina y demás Durán Barba que lógicamente trabajó con Mauricio Macri a lo largo de toda su presidencia en la campaña y demás cuestiones, uno de sus asesores más importantes que salga de repente a hablar bien de Cristina o decir lo que dijo de Cristina siendo que mantuvieron una postura totalmente contraria durante la presidencia de Mauricio Macri fue por lo menos llamativo. Bueno, ¿qué dijo el dirigente radical Mario Negri? Puntualmente lo que salió a decir es, vi el video casero que alguien tomó de Macri y es inapropiado, no me gusta y no me parece la mejor forma de volver por aquel video también de Mauricio Macri hablando de la cuestión económica la marcha económica y las decisiones que tomaron en su presidencia en este caso Negri además dijo, respecto de Durán Barba es un consultor que no puede hablar por sus consultados le haría muy bien que si lo que está intentando es buscar trabajo vaya camino al Instituto Patria, es lo que dijo el diputado de Córdoba el diputado cordobés, le deseo mucho éxito si es en otro país que lo contraten en otro país, dijo bueno básicamente Negri hizo esas declaraciones hace algún instante nada más en este reportaje que le hicieron distintos medios a nivel nacional cuestionó Negri a Durán Barba y no solamente a él sino que también consideró que Macri ya fue directamente y respecto de Pichetto también tuvo alguna consideración Pichetto que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio, advirtiendo que no pueden venir tecnócratas o politólogos a bajar línea a veces hay que cuidar las palabras hay algunos que se van en hemorragia de palabras dijo bueno Negri que estuvo ahí duro con sus declaraciones respecto de Mauricio Macri y este video que recordemos se dio a conocer, se hizo viral en los últimos días respecto de sus vacaciones en Villa Langostura y era una reunión que tuvo con algunos referentes ahí de Cambiemos del lugar en el cual habló de la marcha económica que sabía que iba todo mal pero que no cambió el rumbo ni demás con sus colaboradores Durán Barba salió en estos días a tirarle flores a Cristina dijo que si quiere buscar trabajo que lo vaya a pedir a otro lado básicamente Negri y también lo atendió a Pichetto declaraciones que reflejan en este caso medios a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!